El jueves 13 de agosto se lanzó el programa Ponele a la Vida, que busca continuar motivando a los adolescentes para que tengan una vida más activa y se alimenten saludablemente. Este y otros proyectos del Ministerio de Educación Pública se realizan en las 27 direcciones regionales del país. La iniciativa llegará a los estudiantes de los 92 colegios más grandes del país, donde se verán beneficiados alrededor de 135 mil estudiantes. En la dirección regional de Pérez Celedón son dos colegios que están involucrados en este programa, el Fernando Bolio Jiménez y el Colegio Técnico Profesional General Viejo. El Ministerio de Educación Pública ha iniciado algunos proyectos en el nivel nacional en las 27 direcciones regionales del país. Uno de ellos se llama Ponele, Ponele a la Vida. Es un programa que incluye 93 colegios en el nivel nacional y tienen que ver principalmente con hábitos alimentarios adecuados y con actividad física. En algunos colegios, en el caso de la dirección regional de Pérez Celedón, se seleccionó el Colegio Fernando Bolio Jiménez y el CTP General Viejo. La regional tiene un equipo que se encarga de apoyar este tipo de actividades como Luisa Monge Parra, trabajadora social, y Johnny Ceciliano, asesor regional de educación física, y otras que comenzaron a impulsarlo. Son los colegios que están trabajando, tenemos un equipo regional, acá integrado por la señora Luisa Monge Parra, que es la trabajadora social de la dirección regional, y el compañero Johnny Ceciliano, que es el asesor regional de educación física. Entre esos dos y los equipos institucionales echamos a andar el proyecto durante este año. El objetivo es contribuir al desarrollo de una cultura de salud en los adolescentes, posicionando la práctica de la actividad física y la alimentación saludable como valores fundamentales para la vida, con actividades y con el ejemplo. Bueno, lo primero es que se quiere ver la actividad física, pero no como una actividad restringida a competencias, sino más bien una actividad libre, que hagan algún tipo de actividad física los muchachos, y que aprovechen cualquiera de las circunstancias o eventos o momentos en los colegios. Eso principalmente, quitar esa idea de que solo en educación física se puede hacer ejercicios y no que se puede hacer en términos generales. Paralelo a ello, contribuir al reglamento de sodas estudiantiles para mejorar la calidad alimentaria adecuada. No debe verse la actividad física como competitiva solamente, sino como algo libre y divertido. Gracias.